Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como habéis podido leer en el título, por fin se viene el día en el cual vamos a estar configurando el nuevo auto Recuerden que hace unas semanas estuvimos probando el Nissan GT-R, el deportivo japonés por excelencia Al igual que el nuevo Corvette C8, que es el nuevo deportivo que acaba de sacar Y les dije que iba a comprar el que más voto tuviera Por consiguiente, elegisteis el C8, como podéis observar aquí, ganó por gran mayoría Así que en el vídeo de hoy vamos a estar yendo a la concesionaria para poder reservar el nuevo juguetito que se viene al canal Efectivamente, como dije, no hay unidades en el mercado, se agotaron por completo Por consiguiente vamos a tener que pagar mucho más de lo que costó cuando salió al mercado Pero bueno, todo sea por el buen contenido, así que quédense hasta el final del vídeo Para ver cuál es la nueva configuración del juguetito Así que sin más, es oficial, dentro acción Bueno, nada más entrar, vemos que tenemos aquí el Corvette C8 Obviamente nos va a tener que poner la mascarilla para hacer la compra por razones de privacidad Pero según tengo entendido, no hay ni un solo Corvette disponible a la venta y por eso me he tardado tanto Pero pues vamos a configurar nuestro y a ver si es suerte Acompáñenme Aquí tenemos a la joyita que nos llevó, esto parece un Ferrari Si lo queréis ver en acción, lo estuvimos grabando el otro día, así que os dejo el vídeo en la descripción ¿Cómo están? Un abrazo, bienvenido a mi línea de votos, ¿cómo están? Un placer ¿Cómo están? Adolfo, mucho gusto Sí, un placer, yo soy Juan Bienvenidos Y quería preguntarle, ¿tendrá por casualidad un C8 a la venta? Lamentablemente ahorita la venta del coche como tal ha sido totalmente de éxito Y todo lo que nos va llegando mes con mes ya está vendido Ya son coches que se preordenaron con gustos de algunos clientes que ya se mandaron a hacer Este ya tenemos listo para entregar Es un coche que ya se mandó a hacer completamente al gusto del cliente Entonces este sería de exposición, ¿no tiene ninguno de algún vendedor que quiera vender? No, lamentablemente, te digo, no contamos ahorita con la existencia para poder surtir la demanda tan alta que tenemos Pero pudiéramos hacer la configuración de alguno para mandar a hacer completamente a tu gusto Con tu gusto Porque el próximo C8 creo que sale el 2021, ¿no? Ya están por llegar los 2021 De hecho, si tú quisieras el tuyo, posiblemente te llegaría alrededor del mes de mayo Ok, pues, ¿qué te parece si lo configuramos? Con tu gusto, por favor, adelante y ya te podemos decir lo que puedes configurar Lo que puedes elegir, toda la personalización que le puedas hacer a tu coche Sin que se varíe el precio Ok, pues, vamos a la forma de personalización Y a ver, ¿qué nos pueden ofrecer? Tiene aquí un termo de Corvette, ¿eh? Me gusta, me gusta Yo soy muy cafetero, ¿viene incluido con la compra de Corvette? Es correcto Dentro de la compra de tu coche va tu termo con todo gusto Perfecto La verdad es que vale la pena El coche está precioso por donde lo veas Y te va a encantar también tanto su estética como su manejo Pues mira, yo tengo una idea Antes de confiar el 2021 ¿Qué tal si les enseño rápidamente el 2020? Con todo gusto, por favor Ahora sí que sigue con la zona de distancia Y el vehículo sanitarizado Ha pasado a los estándares Os voy a estar enseñando uno de los que tienen stock de los clientes Desgraciadamente, este no está a la venta Pero yo creo que antes de pedir el mío Quiero que entendáis un poco cuál es la diferencia Entre el modelo 2020 Que está completamente agotado Que es este con el 2021 Así que la verdad no hay grandes diferencias De hecho, el modelo base del Corvette C8 Empezó a venderse en 2 millones El básico Y el Performance Que es el cual tenemos aquí delante Que presenta mejoras en cuanto a la suspensión Es más enfocado para pista Y los materiales que vamos a estar viendo en un segundo Se está vendiendo en 2,2 millones de pesos En la actualidad no hay a la venta con 0 kilómetros De hecho, si lo quieres comprar de segunda mano Te vale mucho más caro que haberlo comprado Pues obviamente la diferencia está en que básicamente Hubieron muy pocas unidades en el mercado Y tú no podías ir a un concesionario y comprarlo Sino que lo tenías que configurar Y esperar unos 3 meses, 4 meses Pero con la pandemia, amigos míos Pues ya imagináis que se tardó mucho más De hecho, si quisieras comprar uno Apenas hay en el mercado Así que pues está completamente imposible Y esa ha sido la razón principal por la cual he dicho Pues ya vengo aquí y configuro el mío O al menos pues buscamos alguna alternativa Pero échanos un vistazo a esta preciosidad ¡Wow! Este es el cliente, repito Y muchas gracias por cierto que nos lo dejó ver Como pueden observar La configuración de cada Corvette Está completamente personalizada No es algo que tú pudieras entrar a ti De comprarlo En este caso, él decidió ponerle unos interiores de color beige Y la verdad es que está muy elegante Este es el paquete de performance Que pues básicamente tiene mejores materiales Como podría ser la alcántara Como podría ser estos asientos También tiene mucha fútula de carbono Y pues qué os parece si lo encendemos Para ver qué tal suena el asunto Así que ponte detrás Claro, una de las cosas que me gusta Es que pese a ser un auto americano Lo que pasaba en anteriores generaciones Es que los interiores no eran tan premium Y en este desde luego que Este es otro tema Como podéis observar también los asientos son deportivos Recordemos que este es un paquete premium No es el básico Por eso estás pagando unos 200 mil pesos más adicionales Y tenemos aquí el techo Que una de las cosas buenas que tiene el 2021 Es que va a ser descapotable Obviamente tienes la opción De agarrarlo cupe o descapotable Y les voy a enseñar cómo quedaría el descapotado Porque es lo que se ve Fancherito Y la verdad es que se aprecia muchísimo El hecho de que tú puedas tener un coche descapotable Para descapotarlo simplemente le quitas los tres seguros que hay en el interior Simplemente La verdad es que pesa muy poco Entonces una sola persona lo puede retirar sin ningún tipo de problema Y así es como quedaría la bestia Que desde luego se ve súper bonita Y una vez que te cansaste de tenerlo descapotado Fácilmente lo molesta Y la verdad es que es súper sencillo volverlo a cerrar Ahora esto es práctica pero miren Listo Aquí no ha pasado nada Arte de magia Otra de las cosas que tiene el performance Que es el que yo estoy buscando Es que tiene iluminación en el motor Y que también tiene la fibra de carbono Entonces pues a la hora de enseñar el motor Pueste sus lucecitas para poder así Decir oye Que esto es el performance y tiene fibra de carbono Y adicionalmente pues se trae el roof El techo traslúcido Que al fin y al cabo Es algo que también me gusta Porque pues es como un techo Para que puedas disfrutar de los días soleados Y pues la verdad es que está muy bien que te den esa opción Aunque también una de las cosas negativas Es que te va a disminuir el espacio de la cajuela Y para cerrarlo es automático Entonces nosotros le dejamos deslizar Y automáticamente se cierra Y recuerden que en este caso A diferencia del anterior modelo Tenemos un motor central Por consiguiente tenemos una cajuela delantera Que la verdad tiene un diseño muy bonito Obviamente pues no creo que quema mucho aquí Pero pues se agradece Es más espacio Otra de las cosas que me gusta mucho Es que aquí puedes cambiar el modo de manejo Echen un vistazo a esta ruedecita Y también va a estar cambiando Por consiguiente La pantalla multimedia Y básicamente la computadora de viaje Va a estar adaptándose A los diferentes modos Por ejemplo Si ponemos el modo Sport Nos va a cambiar Echen un vistazo Tenemos ahí el modo Sport Y por consiguiente El escape suena muchísimo más duro Y pues si lo movemos a modo pista También nos va a cambiar la configuración Dependiendo lo que nos interesa Aquí tendríamos todos los detalles de pista Que nos interesa Y adicionalmente Luego tenemos este botoncito Que es el botón Z Donde se prende el performance Y la cosa aún te va mucho más dura Son pequeñitos detalles Que realmente pues Es tecnología agregada Una de las cosas que más me gusta Es el hecho de que No sé si lo alcanzáis a ver ahí Pero te pone la velocidad Y adicionalmente Bueno ya saben que tienen aquí El retrovisor Que es una cámara Tienen otra cámara aquí Recuerden que aquí tenemos Todos los comandos Y está todo enfocado al conductor La verdad es que El interior me parece Espectacularmente bonito Esto está a otro nivel Y al fin y al cabo Es una de las cosas Por las cuales yo también Me decanté por el C8 Primero porque ustedes lo eligieron Y segundo porque la verdad Es que desde que lo vi Me enamoré Lo muy importante en el performance Es que tiene la suspensión En este caso Pues eso va a ser Súper beneficio en México Ya que te permite elevar En cuestión de segundos El auto para los baches Y pues en general Para cualquier circunstancia Que eso obviamente No lo tiene el modelo Así que vamos a probarlo Vas a darle click Al botón de suspensión Y a ver qué tal Wow Desde luego que esto Me va a ayudar muchísimo A evadir esos baches Que con otros coches Pues la verdad Pues le puedes poner suspensión Pero pues que venga de serie Eso pues ayuda mucho Y obviamente Tenemos aquí Las diferentes opciones En este caso Es de la generación pasada Pero para ello Lo vamos a estar haciendo Virtualmente Ya sabes que hoy en día Con internet Todo se hace a través De la computadora Pero pues al menos Tenemos aquí Los colores similares Que se encuentran en el mercado También adicionalmente Pues aquí puedes elegir Los interiores O es observar el punteado O si lo quieres liso O si lo quieres con alcántara En general pues tienes aquí Diferentes personalizaciones En este caso Esto sería para el Corvette También para el Camaro Que de hecho Es un carrazo Y pues en este caso También las llantas Creo que son de la generación pasada Pero pues al menos Así nos hacemos la idea En general podemos configurar Hasta el último detalle Hasta los calipers Los colores Para que quede Bien personalizado Así que desde luego Que la configuración Va a estar bien divertida Mira ya estamos casi en navidades Así que va a ser un regalo adelantado Ya soy como un niño pequeño Cuando vas a ir a abrir los regaditos Así que no se hace más Y toca configurarlo Nos dan dos opciones Que una es la Coupé Que es básicamente La que acabamos de ver Y la convertible Que es la que viene En el nuevo modelo 2021 Que es básicamente automático Vamos a ir por el próximo paso Aquí nos deja elegir el motor En este caso Yo quería la opción performance Que es la opción más potente Porque si lo compramos Pues obviamente Pues ya que nos vamos a configurarlo Lo vamos a hacer Por todo lo alto Así que nos vamos a ir Por V8 6.2 Así que Básicamente es el más potente de todo Y luego el próximo paso Sería obviamente Elegir el color del exterior Así que La verdad es que El color más emblemático Que suele tener Corvette Es el color rojo Que de hecho Creo que es el más vendido En el canal Hemos visto de color blanco Y de color azul Que por cierto Azul está muy bonito Pero yo la verdad Es que Lo quiero De un color Que sea bastante universal Porque de todas maneras Sabéis que yo le voy a hacer Un wrap excéntrico Así que vamos a verlo Cómo se veía Con diferentes colores Blanco la verdad Es que se ve espectacularmente bonito Después de haberlo visto La confesionaria Y de hecho Haberlo probado todavía En Culiacán La verdad es que Me gustó mucho Negro la verdad Es que Pues como pasé Un poco desapercibido Yo sería pues De color mate Azul Este es el azul metálico Gris obviamente Pues muy aburrido Y Y los otros colores Como que no me acaban Mira este bronce No está tan mal Pero mira Nos vamos a salir con blanco Porque el blanco Combina con todo Así que Ah mira Por 500 dólares Puedes agarrar colores Más excéntricos El amarillo No lo he visto El naranja Sí Échale un vistazo El naranja De hecho vale más Interesante De todas maneras A mí me gusta blanco Porque el Porsche Es de color rojo Así que Vamos a ir A vos sencillos Chavales Luego algo que tiene Corvette Es que te permite Elegir las franjas Solo por ponerle El vinito de las franjas Te están cobrando Mil dólares Amigos míos Yo creo que te sale más Más barato Llegarlo al taller de Dom Y hacerte unas franjas Como podéis observar Las tenemos de diferentes Combinaciones Diferentes colores Uff Mira eso Mira las del 2021 Son las que solo están Por la parte delantera Y las del 2020 Son las que atraviesan Todo el coche Parece que le queda bonito Le da un aspecto así Más racing Así que mira Lo vamos a escoger Con unas rayas azules ¿Qué os parece? El próximo paso Obviamente va a ser El color del interior La verdad es que Hay muchísimas opciones Obviamente no lo escogería Todo negro Porque pues con el calor Que hace aquí en México Me asfixio Y luego quema todo A mí me gusta mucho El color rojo El color de mi camioneta Wrenchover Es todo de piel De color rojo El del Porsche Es alcántara De color negro Y el R8 Gucci Que tiene todo el interior De color rojo Así que esta vez No quiero ser tan repetitivo Con el color rojo Y creo que nos vamos A decantar por algo diferente En este caso Yo los voy a elegir Rojos en combinación Con negro Y color de alcántara Que es una combinación Que mira No es tan llamativa Pero pues es elegante En este caso Yo me iría Por el paquete Performance Que es el Z51 Que básicamente Como hemos dicho anteriormente Es mejor para pista Tiene los asientos Más deportivos Así que lo vamos A seleccionar En este caso Estamos hablando De 6.000 dólares más Uff Como sube el precio Por aquí Pero bueno amigos míos Pues hay que tenerlo al 100 ¿No? Entonces Lo queremos para pista Porque también Lo va a estar ayudando a circuito Dos veces de que yo lo voy a tener En mi garaje Ya sabes que yo el Porsche Lo expido al máximo Y el Corvette No va a ser menos Así que ahora toca La parte más divertida Tenemos estas 4 opciones De llantas Son de 19 pulgadas Entonces yo creo Que voy a ir A por las de color negro Sí ¿No? El contraste del negro Queda bien Los neumáticos Pues unos Michelin ¿No? Esto ya está incluido En el paquete No tenemos que pagar extra Eso me gusta Porque hemos elegido Performance Después eso es algo Que nos ahorramos Así que chido Y luego adicionalmente Le puedes hacer más detallitos Al fender Pero pues yo estéticamente La verdad es que no le voy a poner Mucha cosa Porque luego yo obviamente Se lo voy a estar modificando Y también le podemos poner El spoiler A ver el spoiler Sí el spoiler El alerón trasero Tiene que estar A ver Ahí se ve más bonito Miren este es el alerón Pues obviamente Tenemos que tener alerón ¿No? Para que sea más chido Y un aleróncito No puede fallar amigos míos Aunque la verdad Me gusta más el alerón Que viene así Que es más agresivo Pero bueno Luego más tarde Pues le vamos a estar modificando Así que yo creo que Todos estos extras La verdad No me sirven Por el hecho De que yo de todas maneras Lo voy a estar modificando En el taller de Dom Así que Fuera Uf Miren lo bonito Que se ve en los asientos Mamita mamita Pero obviamente Los cinturones No me acaban de convencer Que sean negros Tienen que ser llamativos ¿No? Así que lo vamos a poner De color rojo ¿No? A ver que tal se ve 400 dólares Por un cinturón Pues yo creo que se pasa Ajá Rojo no se ve mal O a lo mejor Naranja Para que destaque un poco más ¿No? Uf Naranjita queda bien Mira Un toquecito excéntrico ¿No? Como nos gusta Y luego podemos elegir Hasta las alfombras Los pequeños accesorios Para obviamente Donde hay bien ubicado El porta cafés Y todo ese rollo Son tonterías Amigos míos Esto lo voy a estar cambiando Yo un rato Y en general Me está saliendo A 90 mil dólares Que obviamente Este no es el coste real Porque a esto Le tenemos que añadir Pues obviamente Los impuestos Así que la verdad Es que pues Sí que se ha elevado Bastante el precio Así que una vez Que tenemos esto en mente Vamos a ver Cuánto se tarda en producir Y si realmente Se tarda mucho Yo creo que Voy a tener que pagar Al uno que ya esté usado Pagando pues más De lo que vale El propio Corvette Porque eso es lo que tiene México Que como no hay stock Tienes que pagar mucho más En Estados Unidos Se sale como un 30% Más barato Pero bueno Estamos en México Y queremos hacer contenido épico Así que A ver que nos cuente Y digo Básicamente aquí puedes Visualizar Cómo va a llegar tu coche Perfecto Y qué sería lo siguiente Ahora sí que ya sería Manda pedir el tuyo Perfecto Entonces En cuánto saldría El convertible Llega en 2.790.900 Ok Y el básico Y el básico En 2.510.900 O sea Está saliendo Un poquito más caro Que el de 2020 Exacto Exacto Ok A mí lo que realmente Me preocupa Es cuándo saldría A la producción Cuándo yo lo podría obtener Cuándo te llegará A ti propiamente Si tú me dices Sabes que yo lo quiero ya Lo mandaremos a hacer Y te llegará en mes más Tiene que esperar hasta mayo Dios míos Lo que pasa es que yo lo quiero Inmediatamente Este es el detalle La verdad es que Ahorita no tenemos coches De entrega inmediata Tendríamos esa Esa disyuntiva Que lamentablemente No podemos Sutil ya la demanda Porque no hay manera De tener más coches O más stock Para poder ofrecer A los clientes Ok Y yo tengo entendido Que tienen varias unidades Que aún no han entregado Entonces Si alguna Habría alguna posibilidad De poderles ofrecer A algún cliente Que no la haya recogido Pagar un poquito más Y que me lo pudieran Igual Déjame checarlo Déjame checarlo Si pudiera En dado caso Hay alguna cancelación De algún cliente El coche se pone A disposición De los demás clientes Que están en lista de espera Pero todo depende De que decida el cliente Bajarse del barco O cancelar la operación Perfecto Yo sé que se deja un enganche Ya para asegurarnos 100% De ya sea el 2021 O el 2020 Y ya para cerrado Porque ahora llevo Mucho tiempo buscando ya Corvette Y pues Mira Con dinero Siempre el perro ladra Entonces yo estoy seguro Que ya que le ofrezcamos A algún cliente Podemos conseguir algo Que esté en stock Porque la verdad Que espero hasta marzo O abril Si Es prolongar Perfecto Pues quedamos así Y pues estamos a la orden Perfecto Y bueno Pues nosotros vamos a hacer El papeleo Amigos míos Y les voy a estar avisando Cuando por fin Esté llegando Estaremos al tanto Listo Y bueno amigos míos Es completamente oficial Ya he apartado Mi Corvette Recuerden Recuerden de que Como no me quiero esperar Hasta el 2021 Pues vamos a estar apartando Uno que hay en el mercado Ya he dado el enganche Ya me lo han confirmado Así que les invito A que se suscriban Y cliquen la campanita En los próximos días Para ver el diseño final Al fin y al cabo Va a ser un video 8 Pero es uno que no Habíamos sacado en el canal Y estoy seguro De que os va a encantar Adicionalmente lo van a estar modificando Así que quiero que me vais a ver En los comentarios Que tipo de videitos Les gustaría ver Cuántas modificaciones Todo tipo de dinámicas Porque yo estoy seguro Que con esta nueva joyita Va a haber muy buen contenido Por el canal Así que sin más Gracias por acompañarme En este proceso de compra Nos vemos mañana en otro vlog Hasta la vista familiar